Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Cuando te conocí, conmigo a saber que tú fueras así Cuando vas a volver, que me lo iba a decir No lo puedo creer, como extraño tus besos Y me enamoré de la chica equivocada Que yo pensaba que me amaba Ahora maldigo mi suerte, si no puedo tenerte Y maldigo tus besos, que son de mentira Aún me voy de esta casa que sin ti está vacía Todo me recuerda a ti, no puedo ser feliz sin ti Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Y mira, que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero No hay nadie como tú, solo tú me das la luz Mira, que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero, solo tú me das la luz ¿Qué puedo hacer si tanto a tus caricias me acostumbré? ¿Qué puedo hacer si no tengo tu amor? Con lo que yo a ti te quise ¿Por qué no te quedaste, mi amor? Ahora te veo en todas partes Me robaste el corazón Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo Dime dónde está el camino que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego Sigo aquí parado, pendiente del tiempo No sé qué me pasa, que acaso estoy ciego